Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre Minecraft y hoy estaremos hablando sobre como hacer un brincolín en Minecraft por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Los trampolines funcionales son objetos que puedes construir para agregar diversión y funcionalidad a tus construcciones Aunque no existen trampolines específicos en el juego, puedes crear tus propias versiones utilizando diferentes bloques y mecanismos Ahora iremos al juego para enseñarte como Para crear nuestro brincolín o trampolín, necesitaremos algunos materiales que en ellos serían lana, concreto, alfombra y barras de hierro Ahora, para crear nuestro trampolín o brincolín, debemos poner la lana de 11 bloques Y contando desde este, pondremos 11 bloques a lo largo Y así, haremos lo mismo de esta manera Lo cerramos un poco más con la lana Y luego le ponemos nuestro concreto Luego rellenaremos nuestro acento con el bloque de slime Luego encima del bloque de slime pondremos lo que serían nuestras alfombras Y así estaremos creando lo que sería nuestro brincolín Pero si quiere ponerle decorativo y ponerlo más, ya sería como un castillo de brincolín Le tendríamos que poner de esta manera Cuatro pilares Y lo haríamos de la siguiente forma Uno aquí Un concreto blanco aquí Un concreto blanco de esta manera Y concreto blanco de esta manera Luego completaríamos con nuestro concreto amarillo De esta manera, estilo un ajedrez Y lo subiríamos a una altura de 5 bloques Contando desde el primero Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y así con las demás Ahora pondremos nuestro bloque de concreto aquí arriba De esta manera Y lo pondremos así Sin las esquinas Para que sea un estilo torre Y listo Ahora Para hacerle la entrada Colocaremos lo que sería Al cuarto bloque Le pondríamos de esta manera Nuestra entrada Y le colocaremos barras de hierro aquí Y así sería nuestra entrada Hacia el trampolín Ahora Para que no nos salgamos de ello Colocaremos barras de hierro A una altura de 3 bloques Y así Estaríamos creando Lo que sería nuestro brincolín Y ahora podemos divertirnos tranquilamente Y saltar en él Ya para finalizar este tutorial Solo nos resta decirte que Los bloques de slime No solo son útiles para los trampolines Pues también puedes hacer uso de los mismos Siempre que necesites parar caídas O bajar de lugares altos En este sentido Podrías utilizar esta misma premisa Para hacer trampolines Que te ayuden a bajar de algún sitio En caso de ser necesario Y esto ya sería todo Con nuestro trampolín ¿Y tú? ¿Pudiste ver Cómo hacer un brincolín Dentro del videojuego? Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar Por nuestra página web Donde encontrarás Mucho contenido relacionado Con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y adiós ¡Gracias!